¡Ay, perfecto! ¡Molto bene! Oh, 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 oh... What are you doing? There are so many things that I will place next to you. I agree. Say cheese. Why are you hiding that for? Are you kidding me? That's a great smile. Las cosas , ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es lo que me responde a mi nombre. En mi trabajo tenemos headsets y no puedes escuchar lo que están diciendo. Yo tengo Kevin, Devin, Garret. Devin. David. Yo tengo Matt. Devin y Devin. Que es el normal. Si no puedes escuchar, es siempre Kevin. Devin. Es muy bueno. He brought it four weeks ago. Es muy bueno. Mi amigo es de Mazie. He es de Allentown. ¿Qué es el agresion? ¿A qué? Agresion. Agresion. Agresion? Yeah. It's called agresion. Agresion. Oh, agresion. I thought you meant like the people were from... Agres... 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 Agresion. Agresion. Or something. You know, like they were aggression. I'm like, what? That's so cool. Agresion. And... What did you just design it? Un... Kind of. The artist said the picture in general is like, this is kind of what I want. You know, like run with it. Poster noise. Sí, así que he encontrado esta foto de la escuela de 17 años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!